La mató, lo mataría, sin un escrúpulo, como no lo tuvo con mi nieta, porque es una lacra para la sociedad, lo mismo que escuchar, no merece vivir, está bien, está parte de Dios eso, pero es lo que siento, hoy en día es lo que siento, ya no siento lo mismo que antes, ya ahora siento mucha bronca. Una persona que vos identificás y por una cuestión de investigación no querés nombrar, ¿qué le dirías o qué le decís? Que me da pena verla por la calle y que siga así, no lo entiendo cómo puede seguir con esa carga, y todavía no salir a hablar, no salir a decir qué fue, no sé si es seguramente por miedo, por todo lo que pasó, y yo espero que hable, yo tengo la fe de que va a hablar. ¿Es cercano a Canini González? Sí, es cercano a Canini González. Era tanta la urgencia, la verdad que era vergonzosa la urgencia que tenían por votar y sacar esto rápidamente, que la verdad parecía, para nosotros es una maniobra, pero parecía que además las empresas estuvieran atrás llamando por teléfono para ver cuándo votan, cuándo votan, porque es ni más ni menos que sacarle a los que menos tienen. Y los chicos de la escuela secundaria, que son los que están teniendo los problemas en este momento, los están teniendo con el boleto al 50% del costo, o sea que esto no iba a cambiar absolutamente nada a los alumnos y a las empresas. Lo de enemigos de adentro y de afuera, el primero que lo dice es José Hernández, lo dice Alem y lo dice Perón. Y cuando yo hablo en el discurso de enemigos organizados y que van en contra de la juventud, claramente el narcotráfico hoy está organizado. Algunos no lo entendieron o no lo quisieron entender, el que quiera hacerse cargo y nos quiera acompañar en esta lucha, bienvenido sea. El que lo quiere minimizar, lo lamento, no hubo otra intención que esa. Es un discurso que si uno se toma el trabajo de escuchar algún video de Videla es igual, digamos el concepto ideológico es el mismo. Y además, desde un lugar donde el partido de ellos dice que viene a cerrar la grieta, a unir a los argentinos, la verdad que estos discursos no ayudan para nada. En el privado del sur ha habido 12 casos de gripe, comprobado por datos de laboratorio. ¿Gripe? Gripe. No podemos definir qué subtipo de gripe es. Y tenemos cuatro casos internados, de los cuales uno está en el hospital Pena, que es el caso conocido por ustedes. Otro caso en el privado del sur y dos casos en OCCAT, que esos tres últimos casos no revisten gravedad y están internados más que nada por una medida de precaución. No me aceptan la denuncia. ¿Por qué no? Porque ellos entienden que no hubo violencia, no hubo ultraje, no hubo nada. No, porque la nena corrió. Yo le comento a la jueza, a la abogada, mire, usted me está diciendo eso, pero yo tengo que esperar yo. Que mi hija esté lastimada, que haya sido ultrajada para que ustedes me acepten la denuncia. Ya mi hija el daño lo tiene. El intento ya estuvo, que la corrió. Ya hubo un intento. ¿A qué tenemos que llegar? ¿A qué tenemos que llegar? ¿Hacer justicia por mano propia?